Hola como son chicos, el día de hoy les tengo a traer el video acerca de la historia de Serkevan Lannister. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Serkevan Lannister hace su primera aparición en el primer libro, Juego de Tronos. Es escrito como un hombre corpulento, calvo y de ojos verdes. Tiene una barba rubia muy corta que intenta disimular una mandíbula cuadrada. Tiene los hombros redondeados y la piel clara, y cuando frunce el ceño, su frente es surcada por profundas arrugas. Serkevan es devoto de su hermana mayor, Lord Tywin Lannister. Se encuentra cómodo cumpliendo su deber de satisfacer los deseos de su hermano, aunque ello significase vivir perpetuamente su sombra. A diferencia de sus hermanos menores, Tyget y Geryon, Kevan seguía a Tywin de buena gana y sin frustración alguna. En la serie de HBO Juego de Tronos, el papel de Kevan Lannister fue interpretado por el ahora difunto actor británico Ian Gelder. Ojalá descanse en paz. Su papel fue uno de mis favoritos en la sexta temporada. Kevan es el segundo hijo de Lord Tythos Lannister, el antiguo señor de Roca Casterly y Guardián del Oeste, y su esposa Lady Jane de la Casa Marbrandt. Su hermano mayor fue Lord Tywin Lannister, y sus dos hermanos menores, Tyget y Geryon, y su única hermana llamada Jena. Como mencioné antes, Kevan fue el segundo hijo de Lord Tythos Lannister. Fue confidente y compañero de su hermano mayor, Tywin, desde la infancia. Al reconocer la competencia de Tywin a un día temprano, e hizo todo lo posible para cumplir sus deseos, aunque eso significase vivir eternamente a su sombra. Por el contrario, Tywin tuvo relaciones problemáticas con sus otros hermanos, en este caso, Tyget y Geryon. Lord Tythos envió al joven Kevan a Castamere para servir como paje y luego escudero de los royes Rain. Tiempo más tarde, Ser Tywin, Kevan y Tyget lucharon en la quinta rebelión fuego oscuro, o mejor conocida como la guerra de los reyes nueve peniques, durante la cual Kevan fue nombrado caballero por los Rain. A los 16 años, Kevan visitó las ciudades libres en su viaje por su mayoría de edad. Y al regresar a Roca Casterly, su hermano Tywin le encargó la tarea de librar las tierras del oeste de caballeros ladrones y forajidos que se habían aprovechado del débil gobierno de su padre. También le encargó la tarea de cobrar las deudas pendientes a Roca Casterly, y aquellos que no podían pagar inmediatamente, tenían que entregar a un miembro de su familia como Rain hasta que la deuda fuera pagada. Como Ser Harry Swift no podía pagar en ese momento, entregó a su hija Dorna bajo la custodia de Kevan. A diferencia de Ser Harry, Lord Roger Rain se negó a pagar, y Lord Walderand Tarbeck buscó a Lord Titus para convencerlo de anular las acciones de Tywin. Sin embargo, Tywin hizo carcelar a Lord Walderand, y en respuesta Lady Eileen Rain capturó a Stafford Lannister y otros dos Lannister. Tywin se negó a ser parte de las negociaciones de su padre, por lo que Lord Titus hizo que Kevan intercambiara a Lord Walderand por Stafford en Castamere. Tiempo después cuando Tywin convocó a los Rain y Tarbeck a Roca Casterly para que respondieran por sus crímenes, ambas casas cerraron en rebelión, y de forma rápida Tywin partió con 3.000 hombres de armas y 500 caballeros en ruta a Torre Tarbeck. Después de la derrota y muerte de Lord Walderand y sus hijos, Sir Kevan se acercó a Torre Tarbeck y le exigió a Lady Eileen que rindiera el castillo, a lo que ella se reió y le dijo, No sois los únicos leones del oeste, Sir. Mis hermanos están llegando, y sus garras son tan largas y afiladas como las vuestras. Sin embargo, en menos de un día, Tywin hizo que preparara máquinas de sedio, las cuales fueron usadas para lanzar rocas sobre el antiguo torreón de Torre Tarbeck, haciendo que el castillo cayera sobre Lady Eileen y su hijo Theon. Eventualmente Kevan se casó con Dorna Swift, la hija de Ser Haris, con la cual tiene cuatro hijos, Lancel, su primogénito, los gemelos Martin y Willem, y su pequeña hija Janney. Titus Lannister murió en el año 267 después de la conquista, convirtiendo a Tywin en el nuevo señor de Roca Casterly. Kevan era su confidente más cercano y compartía todos sus consejos. Como segundo hijo se convirtió en caballero de la casa, y sirvió a su hermano mayor, aunque eso significaba que no poseía tierras propias. Sin embargo, tenía ciertos ingresos, y Tywin lo recompensaba con frecuencia por su buen servicio, y apartó cofres de monedas de esto y la generosa herencia de su difunto padre. En el año 274 después de la conquista, la princesa de Dorne y sus hijos Oberyn y Elia Martell llegaron a Roca Casterly para ver a Lady Joanna Lannister. Desafortunadamente, su visita se produjo poco después de que Lady Joanna muriera al dar a luz a Tyrion Lannister. Tywin en su dolor puso a Serkevan a cargo de entretener a sus invitados ornienses. Serkevan tiene 200 caballeros bajo su mando, con oro suficiente para contratar mercenarios e influencia para duplicar su número. Su primogénito, Lance Lannister, es el escudero del rey Robert Baratheon. Tiempo después, luchó en combate cuerpo a cuerpo en desmarco del rey, pero fue derrotado por Toros de Myr, el cual lo arrojó de su caballo, ya que su espada de fuego aterrorizó el caballo de Kevan. Serkevan acompaña a su hermano mayor, Lord Tywin, cuando estalla la guerra en las sierras de los ríos tras la muerte del rey Robert. Durante la batalla del Forca Verde, Serkevan comanda el centro del ejército. Lord Tywin tiene la intención de romper el flanco izquierdo y que Kevan gire para aprestar a los norteños que avanzan contra el Forca Verde, pero el cauteloso comandante del norte, Lorus Bolton, se retira para no caer en la trampa. Tras su victoria, los Lannister descubren que Robb Stark nunca estuvo en la batalla. Mientras el ejército de Lannister marcha hacia el sur, Robb captura a Ser Jaime Lannister, el hijo de Tywin, y a Willem Lannister, el hijo de Kevan, en la batalla del Bosque Susurrante, y también levanta la sede de Aguas Dulces con la batalla de los campamentos. Cuando la noticia llega a los Lannister en la posada de la crucijada, Lord Tywin ordena a Kevan coordenar la montaña a Ser Amor y Lorc y a Bargo Hout a liderar a sus saqueadores en el asalto de las sierras de los ríos, mientras Tywin lleva el resto de su ejército a Harrenhal. Después de la muerte de Ser Cedric Payne, Ser Kevan se hace cargo de Podrick Payne, y lo envía a desembarco del rey como escudero de su sobrino Tyrion Lannister. Martin Lannister, el otro hijo de Kevan, es capturado por Robb Stark, ahora el rey en el norte, durante la batalla del cruce de bueyes. Ser Kevan acompaña a Tywin cuando los Lannister abandonan Harrenhal intentando forzar su camino de regreso a las tierras del oeste, pero Ser Edmure Tully los repele en el Forca Roja durante la batalla de los Vados. Los Lannister luego se unen a los Tyrell y derrotan a Stannis Baratheon durante la batalla de Laguas Negras. Y después de la batalla, Ser Kevan anuncia algunas de las recompensas para los vencedores en nombre del rey Joffrey en la sala del trono de la Fortaleza Roja. Lord Tywin le otorga a Ser Lancel Lannister el señoría de la casa Darry después de la extinción de la línea masculina de dicha casa. El rey Joffrey nombra a Ser Kevan Lannister como maestro de dictos de su consejo privado, y ese saluda cálidamente a Tyrion cuando se recorpora a dicho consejo. Está preocupado por su hijo Lancel que resulta herido durante la batalla de Laguas Negras. Tiempo más tarde, asiste a la boda de Tyrion con Sansa Stark, en donde baila con Sansa y con Lady Janna Fossoway, la hija de Lady Olena. Después de que Catelyn Stark libera a Jaime Lannister de su cautiverio en Aguas Dulces, Lord Rickard Carstark asesina a Willem Lannister. Con Willem muerto, Martin prisionero y Lancel herido, Ser Kevan queda consumido por la preocupación y el dolor. Como resultado, Lord Tywin confía en Tyrion más de lo que preferiría. Robb acepta intercambiar a Martin Lannister por Robert Glover. Tiempo después, Ser Kevan está presente cuando se recibe la noticia de la boda roja, y está consternado por la declaración de Joffrey de que quiere la cabeza de Robb para entregarse a la Sansa en su propia boda con Margerita Irel. Ser Kevan asiste a la boda de Joffrey con Margerita Irel, en donde le obsequia al rey una magnífica silla de justas de cuero rojo. Sin embargo, Joffrey muere durante el festín, y Tyrion es acusado de regicidio y de ser matasangre. Kevan crea regañadientes que su sobrino es culpable, aunque Tyrion niega estar involucrado. Además, Tyrion nombra a Sansa como testigo de su defensa, pero su tío le responde que no puede encontrarla en Desembarco del Rey. Visita a Tyrion todas las noches y le transmite la oferta de Tywin de que Tyrion se declare culpable y se une a la Guardia de la Noche, pero Tyrion insiste en un juicio por combate. Ser Kevan asiste al juicio por combate, durante el cual el campeón de Tyrion, el príncipe Oberyn Martell, es asesinado por la montaña. Kevan hace que el rey tome en Baratheon firmes documentos después de la boda roja. E intenta sin éxito reparar la brecha entre Tywin y Jaime. Sin embargo, Varys y Jaime liberan a Tyrion antes que lo ejecuten, y Tyrion luego mata a su padre en la Torre de la Mano. Cuando se descubre el cuerpo de Lord Tywin, Ser Kevan es uno de los primeros en ser notificados de la muerte de su hermano. Reza junto al lecho de su hermano, como vivido y cansado por el asesinato. Y tiempo más tarde, asiste al funeral de Tywin en el gran secto de Baelor. La reina regente Cersei Lannister ofrece a su tío el puesto de Mano del Rey. Sin embargo, Ser Kevan duda el liderazgo de su sobrina, y le revela que Tywin le informó de su plan de enviarla de regreso a las tierras del oeste, como señora de Roca Casterly con un nuevo marido antes de su muerte. Kevan afirma que solo aceptará el puesto, si Cersei lo nombra regente del Rey Tommen y Mano del Rey, y ella regresa a Roca Casterly. Sin embargo, ella le responde de esta forma. El Rey es mi hijo. Sí, dijo su tío. Y por lo que vi a Joffrey, tu incompetencia como madre solo es comparable a tu inactitud como gobernante. ¿Con qué derecho te atreves impoterme condiciones? No eres más que uno de los caballeros de la casa de mi padre. No poseo tierras, cierto. Pero a cambio, tengo ciertos ingresos y también cofres de monedas. Mi padre no olvidó a ninguno de sus hijos antes de morir. Y además, Tywin sabía recompensar los buenos servicios. Doy de comer a 200 caballeros, y en caso de necesidad puedo doblar ese número. Hay jinetes libres que seguiría mi estandarte, y tengo el oro necesario para contratar mercenarios. No harías bien en tomarme la ligera, Alteza. Y menos todavía en convertirme en tu enemigo. De esta forma, Cersei nombra a dos primos Lannister en puestos para los que Ser Kevan era más adecuado. Su primo Daven es nombrado guardián del oeste, y su otro primo Damion es nombrado castellano de Roca Casterly. Ser Kevan está enojado porque Daven recibió el título de guardián del oeste, aunque no le guarda rencor a Daven, ya que sabe que nunca pidió la posición. Encabeza la escolta de 100 ballesteros, 300 hombres de armas y los señores del oeste, que acompañaran el cuerpo de Tywin a las tierras del oeste para ser enterrado en Roca Casterly. Sin embargo, su sobrina nombra a Ser Haris Swift como Manuel Rey. Ser Haris es el padre de Dorna Swift, la esposa de Ser Kevan, por lo que Cersei lo mantiene cerca como amenaza contra su tío. Ser Kevan ayuda a su hijo Lancel a restaurar el castillo de la casa Darry, y hace arreglos para que Lancel se case con Amerey Frey, quien tiene ascendencia a Darry, para que así el pueblo llano acepte más fácilmente a la nueva casa Lannister de Darry. Sin embargo, Lancel pronto se dedica a la fe militante en lugar de Darry, y su padre se marcha después de la boda. Tiempo más tarde pasa tres días en el asedio de Aguas Dulces mientras regresa al oeste, pero se mantiene bien alejado de Daven. Después de que Cersei se toma a prisionera por la fe, Ser Haris y el gran maestro Paisel envían un cuervo a Roca Casterly ofreciéndole a Kevan la regencia. Kevan acepta el papel de regente del rey Tommen Baratheon, y regresa a Desembarco del Rey, y se propone arreglar todo el desastre que su sobrina causó. Como concesión a la casa Tyrell, Ser Kevan nombra a Lord Mace Tyrell como Manuel el Rey, a Lord Pax de Redwine como consejero naval, y a Lord Randall Tarly como consejero de dictos. Tiempo más tarde visita a su sobrina que está encarcelada, y la confronta sobre su romance con su hijo Lancel. Él le dice que independientemente del resultado de su juicio, su reinado ha llegado a su fin. Después de que Cersei confiesa haberse acostado con los hermanos Kettleback, Ser Kevan envía a Osmund y Osfried a las mazmorras. Para apaciguar al Correón Supremo y redimir la vergüenza de la casa Lannister, inspirado por lo que Tywin le hizo la amante de su padre Lord Tytos, Ser Kevan hace que Cersei realice un paseo de la penitencia, o camino a la vergüenza o paseo de la vergüenza, desnuda desde el gran secto de Baelor hasta la Fortaleza Roja. Una vez llega a la Fortaleza Roja, le ordena a Jocelyn Swift que cubre a su sobrina con una manta. Tiempo después, Ser Kevan discute con el consejo privado como lidiar con Jon Connington y su dragón falso Aegon Targaryen, quienes han invadido las tierras de la tormenta con la compañía dorada. Envía a sus suegros, Ser Harry Swift, hacia la ciudad de Braavos para negociar los problemas financieros de la corona con el banco de hierro. Después come su cena en la compañía de su sobrina y del rey Tommen. Después de la cena, un sirviente le dice que el gran maestro Paisel lo está buscando. Y en la habitación del gran maestro, Ser Kevan encuentra un cuervo blanco que anuncia la llegada del invierno. Varys de repente aparece y le dispara a Ser Kevan en el pecho con una ballesta. Y Kevan herido se da cuenta de que Paisel ya ha sido asesinado. Me duele en el alma, mi señor. No merecéis morir a solas en una noche tan fría y oscura. Hay muchos como vos, hombres buenos al servicio de malas causas. Pero vos amenazabais con destruir el trabajo de la reina y reconciliar Alto Jardín con Roca Casterly y unir la fe y los siete reinos bajo el mando del pequeño rey. Así que... Entró una ráfaga de viento y Ser Kevan se estremeció. ¿Tenéis frío, mi señor? No sabéis cuánto lo siento. El gran maestro es ensuciado al morir y el hedor era tan insoportable que tenía miedo de asfixiarme. Con su muerte por saeta de ballesta, Cersei creerá que Kevan fue asesinado por Tyrion o la casa Tyrell. Los Tyrell a su vez sospecharán de la propia Cersei, socavando las alianzas que apuntaban el control de Tommen sobre el trono de hierro. Esto abriría el camino para que el príncipe Aegon ascendiera al trono. Varys luego le ordena a sus pajaritos que terminen con la vida de Kevan. Y así acaba la vida de Kevan Lannister, segundo hijo del león sonriente y fiel confidente del viejo león. Bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó, no se olviden compartirlo y darle like. En el siguiente video vamos a estar hablando acerca de la situación de la casa Stark antes del inicio de la danza de los dragones. Sin nada más que decir, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.